Bienvenido a la sección de Trivias, pruébate con doble E del examen UNAM. Así es que te invito a medir tus conocimientos con estas sencillas preguntas. Ah sí, esa soy yo esperando a que te suscribas. Así es que por favor suscríbete, comparte con tus amigos y por favor regálame un buen like. Te recuerdo que no puedes pausar la pantalla y para que mejores tu comprensión de lectura guardaré silencio. Y si puedes, ve sumando cuánto dinero juntas. Amigo, ¿por qué no me ayudas a contar para dar inicio? ¡Una, dos, tres, abrazo! 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 Y bien, ¿cómo te fue? Vamos a canjear tus lagartipesos con Chabelo. Yo fui a su programa de tele cuando era niño. ¡Me gané un triciclo Apache! ¡Órales, eso está increíble! ¿Y a ti para qué te alcanzó? Se me olvidó preguntarte si alcanzaste a sumar mientras respondías las preguntas. Oye, Chabelo, ¿cuánto quieres por el hueso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Veinte mil pesos? ¿No tapitas de tubalín? Pues claro que pesos. Pero mis tubalines eran de tres sabores. Espero que te haya alcanzado para comprarte algo chido. Recuerda que por ahí dicen que entre más sabes, más vales. Y hasta aquí terminamos el video, porque si no Chabelo te va a querer llevar a la catafixia. Y como siempre, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal!